Vamos a dormir mejor, ¿vale? Preciosa. No me lo puedo creer. Dime que todavía estoy dormido y Raúl no te estaba comiendo la boca en la puerta de mi casa. Muestra en casa, si no te importa. Espera, espera. ¿Puedo saber qué estás haciendo? Intento volver a mi habitación. No me refiero. Me parece dormir media hora, aunque sea. No me estoy refiriendo a eso. Ya sé que no te refieres a eso, David, pero es que no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Sabes por qué? Porque no vas a decir nada bueno. Entonces yo me voy a enfadar, tú te vas a enfadar, discutiremos, nos gritaremos. No me apetece. Es que tú nos... Deberías dejar de verle, ¿vale? Disculpa, ¿me estás dando una orden? No, claro que no. No, porque a mí ese tono sí que me ha sonado a orden. Bueno, porque me preocupo por ti, joder. Intento ser tu amigo. Bueno, pues entonces deja de comportarte como si fueras mi puñetero padre, David, joder. Chicas, son las siete de la mañana. A lo mejor a vosotros os da igual no pegar ojo en toda la noche, pero a mí me gusta dormir. Se supone que Raúl es nuestro jefe. Debería ser él quien se comiese el marrón de los despidos, no los socios. Kat, pues yo qué sé. Quizás simplemente pensó que era lo mejor y ya está. Bueno, sí, está claro que se equivoca. Raúl es un cobarde y punto. Miradlo, qué pinta de falso, mis gilipollas. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿No vas a dejar ni que me ponga los pantalones o qué? No, te los pones en el rellano. En serio, Raúl, hay que aprovechar antes de que venga alguien y te vea. David Norbeallero, ¿no? No se lo habrá contado alguien. Tú no te preocupes por eso. O sea, no me voy a preocupar, me defiendo un pelo de ese tío. Te fíes de mí, ¿no? Por supuesto. Pues David no le va a decir nada a nadie. Vale, y un beso de despedida me vas a dar o no. Hostia, David, qué susto. Coño. ¿Qué haces ahí? Esperará que el capullo de Raúl se vaya de mi casa para poder salir yo. Eso es lo que hago. Que por cierto, me jode bastante. Pues no lo hagas. Quédate en tu cuarto y punto. Yo de verdad que no lo entiendo. Eres una tía lista. No me entra en la cabeza cómo te dejas engañar por un tío como ese. No lo entiendo. Y a mí no me entra en la cabeza porque tú y la pelirroja os seguís metiendo en mis asuntos. Eli, que esto no va con Silvia. Ni contigo tampoco, David. Pero tú, ¿quién coño te crees que eres para estar controlándome todo el día? Estoy harta de discutir este tema contigo, ¿vale? ¿Y crees que yo no estoy hasta los huevos de ver todos los días a ese imbécil? ¿Eh? En mi casa. Lo siento, ¿vale? Me preocupo. Me voy de casa, David. ¿Qué dices? Lo que has oído. Ya no lo aguanto más. Ay, Dios. Es que nadie duerme en esta casa. Es que flipo con vosotros, ¿eh? La cuestión es armar follón a todas horas. Porque hay que ver la nochecita que me habéis dado David y tú. Dios mío, cuánta pasión. ¿Qué haces tan pronto en casa? Ey, me he quedado sin un pavo para salir. ¿Qué haces con esa maleta? Para ser abogado haces unas preguntas de lo más estúpidas. ¿Qué te decís que me iba de casa? Mañana vendría por el resto. No, no, no. Tú no te vas a ninguna parte. Y menos a casa de Raúl. Deja de darme órdenes ya, ¿vale? No, no, vale. Quédate. Quédate. Mira, yo... Es que me han despedido. Yo no voy a poder seguir pagando este piso, ¿vale? Me voy yo. ¿A dónde? ¿A el sofá de un colega? Yo por lo menos puedo irme a casa de Mario, que es menos padre que tú. ¿Cómo con Mario? Yo creía que te ibas... Ya sé lo que creías. Espera. No te puedes ir a casa del plasta de tu hermano por mi culpa. No puedo sacrificarte así por mí. Joder. Es que... No quiero que te vaya. A ver, David, yo ya sé que Raúl no es precisamente tu mejor amigo. Pero soy feliz con él. Y eso lo tienes que respetar. Lo sé. Vale. Se supone que eres mi amigo y... Quiero que sigas siendo. Y yo también. Entonces, ¿qué me dices? ¡Que eres idiota! He estado a punto de irme a casa del plasta de mi hermano por tu culpa. No vuelvas a hacérmelo. ¡Ay! Kat, espera un momento. Me va a explotar un riñón. ¿Puedes esperar tú? No, pero es que David y yo hemos hecho las paces. Me alegro mucho por vosotros. Hacéis muy buena pareja, pero es que tengo mucha prisa. ¿Se cree que estamos liados? Bueno, mejor eso a que sepa lo mío con Raúl, ¿no? Me voy a deshacer la maleta. ¿Qué ha pasado? No estoy despedido. Raúl ha cambiado de idea. Bueno. Bueno, ya está. Muy bien. Qué guay, David. Ven aquí. Es como al final Raúl no era tan malo como creías. Bueno, entonces eso significa que ya no habrá despidos, ¿no? No. Kat, ¿puedes decirle por favor a Carmen Lancho que venga a la sala de reuniones? Carmen, te esperan en la sala de reuniones. Pasa.